En la dirección del Ministerio somos los encargados de desarrollar la infraestructura de telecomunicaciones en todo el territorio nacional. En el marco del Plan Vive Digital para la gente, hemos desarrollado unos proyectos que buscan que en todos los rincones del país tengan acceso a Internet. Así, hemos creado los puntos y kioscos Vive Digital, que no son otra cosa que centros de acceso comunitario a lo largo y ancho del territorio nacional, para que esas poblaciones menos favorecidas tengan acceso a la tecnología. Estamos hablando que en el país tenemos cerca de 5.524 kioscos ya instalados y en proceso de instalación 1.231 más. De otro lado, en cuanto a puntos Vive Digital, tenemos una red de 872 puntos Vive Digital en todo el territorio nacional. Y estos puntos nos ayudan no solamente a capacitarnos, sino tenemos una modalidad especial que son los puntos Vive Digital Plus, a través de los cuales la comunidad va a poder aprender a hacer el desarrollo de contenidos digitales.